pues bueno amigos estamos viendo aquí nuestro bote mini estanque de 200 litros donde tenemos este par de goldfish, goldfish que ya tienen aquí con nosotros más o menos unos 6 meses me parece los compramos poco antes de que empezara la cuarentena ahora vemos como están teniendo ese jugueteo, no se me imagino que puede ser un cortejo les acabo de echar de comer, les doy de comer unos pequeños pellets, los que siempre le he dado a los goldfish lo que me doy cuenta que estos pececitos que dejé aquí en este bote al aire libre se están desarrollando más se están creciendo mucho más rápido que los que me llevé al acuario podemos ver ahí en estas pequeñas imágenes la calidad de agua que tienen como ustedes saben no tienen filtro, tienen simplemente sus lirios acuáticos muchos amigos me preguntan cómo conservo los lirios acuáticos, bueno pues simplemente están ahí no les tengo ningún cuidado el único cuidado que tengo con este mini estanque es que cada semana le hacemos un cambio parcial de agua más o menos de unos 40 litros sifoneando todo el fondo como ustedes ya saben de este mini estanque ya hemos sacado algunos alevines tres alevines hemos sacado de aquí y los llevamos al mini estanque donde tenemos los colas de espada pues ahí vemos a nuestros goldfish amigos cómo están ya estamos en el mes de octubre dejé de subir vídeos porque con esto de la cuarentena de la pandemia pues han cambiado muchas cosas pero aquí seguimos gracias a dios estamos con bien estamos a gusto les mando un saludo a todos los amigos que han sufrido a causa de esta pandemia a causa de esta cuarentena porque pues no es fácil para muchos y pues como ya tenía tiempecito que no subía vídeos hoy me decidí dije voy a hacer unas tomas de los pececitos en el estanque cuando les da el sol se ven muy bonitos cuando les doy alimento y por eso les regalo estas imágenes amigos como les decía los lirios acuáticos yo pienso que ahorita es cuando van a empezar a sufrir porque con el frío se empiezan a quemar se empiezan a quemar y se van reduciendo su tamaño y se van haciendo pequeñitos pequeñitos hasta que mueren ahorita se ven bien los lirios acuáticos aunque nunca vi que dieran flor se supone que estos lirios dan una flor no dieron la flor pienso yo que el clima no les ayudó mucho pero miren que bonitos se ven nuestros peces en este mini estanque el cual ahorita tiene más o menos yo creo unos 180, 190 litros de agua el bote como les decía es un recipiente de 200 litros de agua pero lleno hasta el tope yo no lo lleno hasta arriba dejo un borde como de 10 centímetros hacia abajo entonces por eso calculo que debe tener unos 180 litros de agua pues que opinan amigos de nuestro mini estanque a muchos no les gusta muchos me dicen que ya deje de grabar estos botes mugrosos, botes sucios muchos otros amigos me hacen muy buenas críticas y muy buenas sugerencias por ahí podemos ver a nuestros pececitos amigos se espantan cuando me muevo voy a tratar de hacer un acercamiento para que ustedes los vean mejor ahorita que les da el sol se ven muy muy bonitos nuestros pececitos nuestros golpes quiero que los vean para que ustedes me den su opinión de cómo los ven cómo se encuentran estos amiguitos como ustedes saben este pequeño estanque lo tenemos aquí en un pequeño jardín que tenemos en la casa acá hay una planta en alcatraz acá hay un árbol de limón acá hay una plantita que aquí en México se le conoce como ruda aquí está otra que no sé cuál es aquí está nuestro pequeño jardín de cactus que hicimos alguna vez el cual les mostramos también en un vídeo del canal que lo hicimos pues aquí está nuestro pequeño mini estanque como les repito nada más un cambio parcial de agua cada semana de más o menos unos dos botes lo que es en total 40 litros de agua y ahí les doy su comida y pues ahí están nuestros pequeñines pues espero sus comentarios amigos me gustaría leerlos me gustaría saber qué opinan les mando un fuerte abrazo un saludo esperando en Dios que ya se termine esto de la pandemia y pues ahí están nuestros pequeñines nuestros amiguitos mirenlos se espantan les digo se espantan cuando ven que me acerco pero es que miren qué bonita imagen ahorita que les da el sol ponemos una muy bonita imagen de ellos les agradezco a todos por ver los vídeos amigos vamos a seguir grabando a veces se acaban las ideas ya no sabes qué temas tocar pero me gustaría escuchar sugerencias los seguimos viendo a través de los vídeos hasta pronto amigos cuídense mucho un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.